Alemania ha enviado dos buques de guerra en un movimiento para provocar e intensificar las crecientes tensiones entre China y Taiwán. El ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, justifica esta acción diciendo que la libertad de navegación y el comercio están en peligro en esa región crucial. ¿Se convertirá el Estrecho de Taiwán en un nuevo campo de batalla? Los buques alemanes del Frankfurt am Main y la Baden-Gutenberg navegarán por aguas disputadas desafiando el principio de una sola China. Pero además, como una chispa para iniciar una guerra en la región, aseguran expertos. Esta decisión sin duda irritará a Pekín y plantea preguntas sobre cómo responderá China ante esta provocación directa de una potencia europea. ¿Qué consecuencias tendrá para Alemania? Los detalles. A continuación. Voz de la Patria Grande Alemania ha desatado tensiones en el Indo-Pacífico al enviar dos buques de guerra como una clara provocación hacia China en medio de las disputas entre Pekín y Taiwán. El ministro de Defensa del país europeo, Boris Pistorius, en una declaración vergonzosa, lo anunció. Según sus declaraciones, afirmó y justificó que esta acción se debe a las crecientes tensiones en la región que están afectando a la libertad de navegación y al flujo comercial. Y desde la base naval de Willems-Wachhafen, lanza el anzuelo provocador a Xi Jinping. Pistorius subrayó que Alemania no puede quedarse al margen y que su presencia militar en el Indo-Pacífico es crucial para respaldar el orden internacional basado en normas. El envío de estos buques es una gran ofensa para China, dado que el mar de la China meridional es una vía clave para el comercio exterior y la presencia de buques de guerra alemanes, podría considerarse un desafío directo a las reclamaciones territoriales de China en la región. Los buques alemanes cruzarán el mar de la China meridional, pero no está confirmado si también navegarán por el Estrecho de Taiwán, como ya ha hecho Estados Unidos, algo que sin duda tendrá una respuesta contundente de Pekín. En este contexto incendiario, Pistorius dijo, Dado que varios buques de la Armada Aliada han atravesado el Estrecho de Taiwán, es evidente que se trata de una opción, pero aún no se ha tomado ninguna decisión. El buque de aprovisionamiento Frankfurt Am Main zarpó de Wilhelmshaven, mientras que la fragata Baden-Gutenberg partió del puerto español de Rota. Según un comunicado de la Bundeswehr, este despliegue representa el proyecto más importante de la Marina Alemana este año. Además, el despliegue también incluirá ejercicios militares con países socios. Y por si fuera poco, Alemania llama a Beijing un rival sistémico y enfatiza la necesidad de que la economía más grande de Europa reduzca la dependencia económica de su mayor socio comercial. ¿Entró Alemania a la guerra comercial de Estados Unidos contra China? En la estrategia comercial sobre China, Berlín pide a las empresas alemanas que incluyan los riesgos geopolíticos en su proceso de toma de decisiones y advierte que las empresas que dependen particularmente del mercado chino tendrán que asumir el riesgo financiero en mayor medida. Una amenaza sutil para los empresarios alemanes. Berlín dice que quiere asegurarse de que su relación económica con Beijing sea más justa, más sostenible y más recíproca. Pero le envía buques de guerra. Alemania también está buscando ajustar las listas de control de exportaciones para salvaguardar las nuevas tecnologías clave. Los dobles discursos llenan los medios occidentales. La ministra de Relaciones Exteriores de Alemania, Annalena Baerbock, enfatizó que si bien Alemania necesita buscar la diversificación económica, no planea obstaculizar el desarrollo económico de China o el suyo propio. Declaraciones que no coinciden con la presencia de estos buques. ¿Qué busca Alemania realmente? El Ministerio de Relaciones Exteriores de China dijo el viernes que el llamado de Berlín para reducir la dependencia de China es una forma de proteccionismo y que los dos países son socios en lugar de rivales. ¿Creemos que participar en la competencia y el proteccionismo en nombre de reducir los riesgos y la dependencia y exagerar el concepto de seguridad y politizar la cooperación normal solo será contraproducente y creará riesgos artificiales? Dijo el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Wang Wenbin, durante la rueda de prensa. Recordemos además que hace algunos meses China estuvo muy atenta al paso de buques militares de Estados Unidos y Canadá por el estrecho de Taiwán. El Ejército Popular de Liberación de China declaró que se mantuvo en estado de alerta para proteger la soberanía y seguridad nacional y para asegurar la paz y estabilidad regional. El portavoz del comando, Xi Ji, mencionó que las fuerzas chinas siguieron y vigilaron de cerca el paso del destructor de misiles USS Ralph Johnson y la fragata HMCS Ottawa de Canadá. Xi enfatizó que el mando ordenó a las fuerzas navales y aéreas seguir el proceso y manejar la situación de acuerdo con las leyes y regulaciones pertinentes. Además, el vocero subrayó que las tropas chinas permanecían en alerta para proteger con firmeza la soberanía. Surge una pregunta. ¿Casualidad? La coincidencia de la presencia de buques de guerra a extranjeros con las maniobras de el portaaviones prende las alarmas de la comunidad internacional. ¿No basta con la guerra en Europa del Este? La estrategia sobre China, que publicó Berlín, revela lo oscuro de estas acciones. En su informe, Alemania señala que la decisión de China de promover sus relaciones con Rusia tiene implicaciones de seguridad directas para Alemania. ¿Y que esto tendrá implicaciones en el Indo-Pacífico? El informe dice que Alemania ampliará su política de seguridad y cooperación militar con socios cercanos en el Indo-Pacífico. Y agrega que la medida subraya su compromiso de preservar el orden internacional. Es decir, no quieren perder su dominio sobre el mundo. En consecuencia, a Alemania le interesa proteger los bienes públicos globales en el Indo-Pacífico a largo plazo, afirma la estrategia. Para algunos analistas, Estados Unidos busca compactar una única estrategia de agresión y dominio de Asia con sus socios. En los últimos años, Alemania ya ha comenzado a inscribirse en el Indo-Pacífico. En el 2021, Alemania desplegó su primer buque de guerra en el mar de China Meridional en casi 20 años. Y en el 2022 envió 13 aviones militares para unirse a ejercicios militares realizados en Australia. Además, según un informe de Reuters, Alemania enviará tropas para participar en un ejercicio militar conjunto en Australia por primera vez. Es una región de extrema importancia para nosotros en Alemania, así como para la Unión Europea, debido a las interdependencias económicas, dijo a Reuters, del jefe del ejército alemán, Alphons Meiss. Un tema clave en la región del Indo-Pacífico, al que se hace referencia en la estrategia de mantener el statu quo en el Estrecho de Taiwán, uno de los puntos críticos más grandes de la región. Esto sin duda representa una provocación clara contra China. En su informe de Alemania, enfatizó que está trabajando para reducir la escalada en Taiwán porque la seguridad en el Estrecho de Taiwán es de crucial importancia para la paz y la estabilidad en la región y mucho más allá, lo que refleja una alineación completa de Alemania con Estados Unidos para socavar la paz, además de tener acciones injerencistas en esa zona. Y mientras Alemania redobla sus acciones en la región de Indo-Pacífico, la OTAN también ha estado debatiendo la posibilidad de aumentar su presencia en la región. ¿Qué respuesta dará el Dragón Rojo? Sin duda esta nueva trama dará giros importantes. No te apartes de nuestro canal, querido suscriptor. Este nuevo capítulo de Agresión con China apenas comienza. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el Quechua Milenario. Tupananchi Scala, cuya traducción es Hasta Volvernos Encontrar. Voz de la Patria Grande